El estado de excepción entró en vigencia desde el 18 de octubre de 2021. El primer mandatario, Guillermo Lazo, lo decretó por la grave conmoción interna debido al aumento en la actividad delictiva en el país. Nuestras fuerzas armadas y policiales se sentirán con fuerza en las calles porque estamos decretando el estado de excepción en todo el territorio nacional. Sin embargo, el 4 de noviembre la Corte Constitucional condicionó la constitucionalidad del estado de excepción. Dispuso que dure solo 30 días y no 60 como estaba previsto inicialmente, aduciendo que el Ejecutivo no justificó las razones para que dure dos meses, por lo cual esta medida terminará a las cero horas de este viernes. Se puede renovar el estado de excepción por 30 días más, siempre y cuando las causas que motivaron el primer estado de excepción persistan. En este caso, pues el día de mañana vence el estado de excepción y el presidente tendría que volver a solicitar el dictamen de constitucionalidad. Durante el estado de excepción se han realizado 234.804 operativos, hay 6.894 detenidos, se decomisó 634 armas, 76 bandas delincuenciales fueron desarticuladas, 1.188 motos detenidas, al igual que 1.116 carros. Los estados de emergencia son una pugna exclusivamente con los violentos y con nadie más. A la par está en vigencia un estado de excepción por la crisis carcelaria, pero este terminará el 29 de noviembre. Gustavo Merino, TC Televisión.